¿Cuánto más cercanía hay y más complicidad? ¿Cuánto más canciones y más? Se nos apoya a nosotros pero también es como una especie de bola que se hace más grande y muchas veces lo digo, sin público no hay espectáculo pero si el público anima nosotros lo hacemos mejor y ellos animan más, es una cosa que va creciendo, entonces es un placer y realmente tenemos muchísima suerte porque el público que tenemos es de múltiples edades y además muy cariñoso con nosotros y muy cariñoso con nuestra música también. En la medida que se puede se intenta sorprender, vamos a contar con una amiga que ya colaboramos hace mucho tiempo que se llama Sofía Aelar y que va a cantar una canción a medias con nosotros y bueno esas cosas van surgiendo, no estaba muy preparado, la verdad es que ha sido de hace un par de días y encantadísimos de que eso ocurra así. Pero en aquella época de luego no había ninguna motivación de hacer una carrera larga o de hacernos muy famosos o muy conocidos. No, no la sabía. No, no había. Se podría ir más a la música más clásica pero no había tradición de bandas de grupos que durasen en el tiempo. Sí, bueno, a mí me consta que hemos influido en mucha gente, mucha gente ha empezado a tocar instrumentos y nuestras canciones y ha formado grupos, se ha hecho canciones, se ha hecho muy famosas. O sea, nosotros hemos influido en una generación y en varias y eso es un honor y un orgullo. Realmente si hay algo que quiere un músico es dejar huella de alguna manera en el público y que tu música signifique algo, que forme parte de la historia, de la vida de quien te oye. ¿Por qué? Porque yo como oyente de música formaba parte, creía o creo que lo formo de las canciones que he escuchado, de todo el mundo que he escuchado, pueden decir o puedo decirles oye, que yo te he escuchado como te gustaría que te escuchara la gente. No sé si me estoy liando mucho pero vamos, que es una gozada cumplir el sueño que cuando escuchabas música y querías ser como lo que veías, al final haya alguien al otro lado de la música pensando lo que mismo que pensabas tú de pequeño cuando escuchabas a tus ídolos. O sea, esa ruedecita... Sí, se va cerrando el círculo. Se va cerrando el círculo. Lo que nos pasaba a nosotros de jovencidios pues ahora nos va pasando, pero de mayores lo que nos pasa a mí. Entre todos un cuadro con distintos colores pero que tiene una bastante reconocible. Entonces decir un ídolo solo, no, nosotros estamos conformados por mucha gente, por muchas influencias. Es posible que por la vertiente de Ramón y mía tengamos más ramalazo de pop rock, country rock norteamericano, Petty o podría decirte Jackson Brown o podría decirte, yo que sé, los Eagles. Pero en conjunto yo creo que somos la suma de los gustos de todos que al final, por planearlo, suena de una manera determinada y que la gente reconoce con bastante facilidad y eso ya es un triunfo. O sea, realmente cuando en cuatro compases ya saben quién eres y todavía no se empieza a cantar, eso está muy bien. Sí, 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 porque bueno, tenemos un repertorio de 26 canciones en las que hay un núcleo, sería una columna vertebral de los éxitos que la gente puede esperar. Pero bueno, en esos, entre las sextas vértebras hay huequecito para meter canciones de los últimos discos, de discos un poco más olvidados y rellenar con todo lo que para nosotros, a nuestro juicio, conformará un buen show, ¿no? Pero que la gente espera unas canciones y nosotros estamos obligados a tocarla, eso somos muy conscientes y sería un poco de pedantería y soberbia decir, no, no voy a tocar, oye, os vais a pastillar, no voy a tocar ni el déjame, no voy a tocar, pero a tu lado no voy a tocar Ojos de Gata, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sabedores de qué nos debemos a nuestro público y que somos el reflejo de lo que el público piensa de nosotros, que sin público no hubiéramos estado 45 años en los escenarios y no hubiéramos tenido la ocasión de estar aquí esta noche, pues tenemos que rendir preitería al público y lo primero es complacerles y que se lo pasen genial. Pero si luego entre medias puedes meter alguna canción que te guste a ti y que haga que amplíen un poco su conocimiento de las canciones que más les gustan los secretos, pues mira, mejor. Hola a todos, somos los secretos, estamos encantados y felices de estar aquí en Starlight Occident y bueno, vamos a tocar con todos nuestros elementos, con toda nuestra fuerza, todas nuestras ganas y espero que la gente lo pase genial y nosotros lo estamos disfrutando muchísimo. Un beso muy grande y un abrazo a toda la gente de Starlight. Chao, hasta luego. Un beso muy grande y un abrazo a toda la gente de Starlight. Un beso muy grande y un abrazo a toda la gente de Starlight. Un beso muy grande y un abrazo a toda la gente de Starlight. Un beso muy grande y un abrazo a toda la gente de Starlight.